El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó de la destrucción de al menos 100 militantes del batallón nacionalista ucraniano Kraken. Después de grandes pérdidas, los comandantes de batallón decidieron abandonar sus posiciones. Por otra parte, la línea sostenida por las Fuerzas Armadas de Ucrania entre Slovyansk, Kramatorsk, Konstantinovka y Bakhmut es la última línea de defensa del régimen de Kiev en el norte de Donbass, completamente reconstruida durante los últimos ocho años. Al oeste, las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de crear rápidamente nuevas áreas fortificadas, pero no se pueden comparar con las fortificaciones construidas durante los largos años de ocupación. La operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Rusia en esta dirección se desarrolla con un ataque general desde el norte, desde la dirección de Isium, y simultáneamente desde el sur, desde el área de Yasino Batalla, con la expectativa de un cerco completo de la agrupaciones militares enemigas con su posterior destrucción. Las Fuerzas Rusas buscan cortar el ferrocarril a Slovyansk y también avanzan detrás de Kramatorsk fuertemente fortificado. Estas son malas noticias para Kiev. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas Rusas están inmovilizando a las Fuerzas Armadas de Ucrania, realizando ataques en los nodos clave de la última línea de defensa en el norte de Donbass. Las tropas rusas avanzan gradualmente hacia Slavyansk desde el norte, atacando los área de la central eléctrica de Uclegorsk cerca de Bakhmut. Por otro lado, un grupo de sabotaje y reconocimiento que intentó penetrar la retaguardia de las tropas rusas fue tridurado en la región de Kharkov. Según el Ministerio de Defensa, algunos de los saboteadores ucranianos fueron hechos prisioneros. Según la información disponible, cerca de la aldea de Dementietka, en la región de Kharkiv, se encontró un grupo de reconocimiento ucraniano del 242. Batallón de la 241. Brigada de Defensa Territorial. Durante la batalla, al menos nueve de los militares fueron destruidos y otros seis capturados. Mientras tanto, ayer fue destruido en la región de Saporos y otro saboteador ucraniano que intentó atacar a la directora del Departamento de Educación de la ciudad de Melitopol, Elena Shapurova. Se resistió durante un intento de detenerlo y fue destruido por el fuego de respuesta de las fuerzas de seguridad. Además, se supo sobre las explosiones que habían atronado en Kramatorsk. Según algunos informes, explotaron depósitos de municiones, incluidos proyectiles del calibre de la OTAN. No lejos del pueblo de Olovsky, distrito de Uliya y Polsky, región de Saporos y los artilleros rusos detuvieron con su fuego un intento de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un intento de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue repelido en la dirección de Saporos y las unidades militares ucranianas tuvieron que retirarse a sus posiciones anteriores después de grandes pérdidas. El Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de parte de la reserva del Grupo Operativo Táctico Kakotka, estacionado en el territorio de una planta de construcción naval en Nikolaev. Los ataques se llevaron a cabo con misiles aéreos de alta precisión, más de 350 soldados y nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y alrededor de 20 equipos fueron destruidos. Ese imperio, ese estado fallido que es Estados Unidos, a pesar de su inmenso poder, de sus amenazas, va a terminar siendo un gigantesco tigre de papel. Y nosotros estamos obligados a convertirnos en verdaderos tigres de acero, pequeños tigres de acero, invencibles, indomables.